siguiente problema, dice mira las monedas a continuación escribe el dígito en el lugar de las centésimas entonces tengo que estar pensando que estoy buscando las centésimas como un número y en notación desarrollada básicamente tengo que sacar la notación desarrollada del lugar de las centésimas entonces lo primero que voy a hacer antes de hacer nada primero tengo que saber cuánto dinero tengo, verdad entonces, ¿cuánto vale esta de acá? 10 centavos ahora, yo no voy a escribir 10 centavos como lo escribía cuando estaba en kinder o en primero yo ya estoy en quinto grado, entonces tengo que escribir 10 centavos como se escribe en 10 centavos, de verdad ¿cómo escribo 10 centavos? como decimal ¿alguien sabe? 0.10, exactamente 10 centavos, 10 centésimos ¿cuánto valen estos? 1 1 ¿cómo escribo 1 centavo? 0.1 0.01 porque son centavos y los centavos suenan a centésimos entonces son centésimos 1 centésimo, 1 centésimo, 1 centésimo, 1 centésimo 25 centavos y este de acá 5 centavos entonces 0.05 0.05 5 centavos entonces, ¿cuánto dinero tengo? pues puedo contar primero los grandes 25, 50, 75 ¿más 5? 80 80 ¿más 10? 90 ¿más 3? 90 entonces, 93 centavos tienes que acostumbrarte a partir de ahora así es como se escriben los decimales ya no voy a ponerlo como ponía en primero o en segundo grado 10 con una C de centavo al lado ya no estás en primero ni en kinder ya estás en quinto grado así es como se escriben los decimales ahora tengo 93 primero completamos tengo centenas decenas unidades punto decimal tengo los décimos así como fracción así en decimal así en palabras y este solamente llega a los centésimos porque las monedas solamente llegan hasta los centésimos ¿sí? ok, listo ya tengo mi tabla de valor posicional voy a escribir mi número 93 centavos ahora de haber hecho todo eso ya me olvidé que me preguntaron así que voy a regresar a mi pregunta dice mira las monedas a continuación escribe el dígito en el lugar de las centésimas como número y como notación desarrollada entonces solamente me voy a preocupar de las centésimas ¿cuánto vale el 3? el 3 vale 3 centésimos ¿cómo se va a escribir? pues se va a escribir igualito como está acá pero con 3 entonces 0.03 y necesito la notación desarrollada recuerda que notación desarrollada es el valor del dígito por su valor de posición ¿sí? o ¿cuántas centésimas tengo acá? entonces ¿cuántos de un centésimo tengo? 3 sería 3 3d o 3 por 0.01 o un centésimo entonces escrito como número se escribe así como notación desarrollada se escribe así ¿que no? 2 2 3 3 2